Seis impactos en la puerta del conductor, restos de sangre en el interior del auto y un despliegue policial que toma rastros. Era la escena más visible frente al hospital Alberdi. A pocos metros, familiares y amigos de Marianela Orellano, de 18 años, lloraban su muerte. Mi hija me dijo que estaban haciendo tiempo, porque la iban a pasar a buscar a ella, que la había llevado al shopping. Y como Mari quería ir al baño, vinieron a la casa, y enfrente de la casa pasó. Más de eso, no sé. Yo los conozco a los chicos. Fabri, gente buena, los conozco, son amigos de mi hija. Más de eso no puedo decir. El conductor de 17 años, llamado Fabricio, había frenado el auto frente a la casa de la víctima, en Cuyen y Juan José Paso, cuando sicarios pasaron y dispararon a Mansalva el sábado a las 4 de la tarde. ¿A este chico que manejaba lo conocía? Sí, sí, venía a casa siempre, amigo de mi hija. Siempre estaban juntos, siempre. ¿No sospecharon de una actividad ilícita? No, nada. La verdad que no. No, nunca nada. Nada, nada. Nos vemos, están todos muy shockeados. Sí, la verdad, yo no lo puedo creer. Estoy acompañando a mi hija. Según testigos, Fabricio pidió ayuda a los gritos y alguien trasladó a Marianela en el Volkswagen Fox color verde hasta el Hospital Alberdi, en tanto que él fue llevado a Leva Perón, donde permanece fuera de peligro. La saga violenta no sorprende en Empalme Graneros, donde las pandillas se disputan el territorio a sangre y fuego. La saga violenta no sorprende en Empalme Graneros